Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso rey. Ni la muerte pudo detener, tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible. Soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso rey. Ni la muerte pudo detener, tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible. Soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Dios de lo imposible, eres invencible, soberano. Y tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Y tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano. Dios de lo imposible, eres invencible, soberano, soberano, grano, soberano, soberano. Y tuyo es todo el honor Y tuya es toda la gloria Y tuyo es todo el honor